La Aracaibo viene con este tema Hay que sacar a pasear a nuestra gaita suriana Por la noche o la mañana se debería escuchar Si sonara todo el año, te imagino y lo que haría Yo creo que conquistaría, inclusive era un ermitaño Sácala, que se defienda, dejala que vaya sola Así se pondrá de moda y se vende de las tiendas Si el reggaetón es tendencia, que arrasa como un tsunami Mi gaita, ganara un Grammy nominada por la audiencia Hay que sacar a pasear a nuestra gaita suriana Por la noche o la mañana se debería escuchar Si sonara todo el año, te imagino y lo que haría Yo creo que conquistaría, inclusive era un ermitaño Hay que sacar a pasear a nuestra gaita suriana Por la noche o la mañana se debería escuchar Si sonara todo el año, te imagino y lo que haría Yo creo que conquistaría, inclusive era un ermitaño Respeta cualquier estilo Deja que el público eliga, que el compositor se exiga Para sacar el vino debe ser algo creativo Con lenguaje universal, sencillo De interpretar que se buscan los oídos Hay que sacar a pasear a nuestra gaita suriana Por la noche o la mañana se debería escuchar Si sonara todo el año, te imagino y lo que haría Yo creo que conquistaría, inclusive era un ermitaño Hay que sacar a pasear a nuestra gaita suriana Por la noche o la mañana se debería escuchar Si sonara todo el año, te imagino y lo que haría Yo creo que conquistaría, inclusive era un ermitaño Ella es rica en armonía y se deja fusionar No deberías cambiar, no deberías cambiar No deberías cambiar, lo que de antaño traía Pues mi gaita sentaría, toda la modernidad Sabiendo, que logrará que la escuchen cada día Hay que sacar a pasear a nuestra gaita suriana Por la noche o la mañana se debería escuchar Si sonara todo el año, te imagino y lo que haría Yo creo que conquistaría, inclusive era un ermitaño Hay que sacar a pasear a nuestra gaita suriana Por la noche o la mañana se debería escuchar Si sonara todo el año, te imagino y lo que haría Yo creo que conquistaría, inclusive era un ermitaño Otra vez, creo que conquistaría, inclusive era un ermitaño